Durante la madrugada de este martes, lamentablemente falleció la bebé de un mes de nacida, quien fuera víctima de un ataque armado en el interior de su domicilio. El suceso se registró en el Guasmo Sur. El padre y la madre de la pequeña resultaron heridos. Eran cerca de las 22 horas de este lunes. En la cooperativa Proletarios Sin Tierra se aprestaban a dormir con la esperanza de que durante esa noche no se escuche el sonar de las balas que tanto temor generan en el Guasmo Sur. Sin embargo, la alegría y la esperanza les duró poco, puesto que de un momento a otro retumbaron las detonaciones. Tiene conocimiento que haciendo uso de armas largas, imagínense, están avesados, ingresan al interior del inmueble y cometen este hecho atroz. Las víctimas son un joven de 22 años de edad, su esposa una adolescente de 16 años y la hija de ambos, una menor de solo un mes de nacida. Inmediatamente fueron trasladados hasta una casa de salud donde permanecen, a excepción de la pequeña, quien lamentablemente falleció horas después, mientras los galenos luchaban por salvar su existencia. Si están metidos en situaciones anómalas, no expongan a sus familias. Vayan, busquen otro lugar que puedan quizá estar por un tiempo determinado a buen recaudo. Muchos de los hechos de violencia que se están dando aquí en Guayaquil es por esa situación. La Policía Nacional se mantiene a la espera de conocer qué hay detrás de este nuevo hecho violento. Extraña la forma como ingresaron por sus víctimas, a pesar de que no existen registros de antecedentes en su contra. Aparentemente sale sin antecedentes, pero a veces eso no es dar fe de que determinada persona puede estar siempre por el camino del bien. Informó José Morales.